Hola que tal, bienvenidos, muy buenas noches amigos del fútbol, en una jornada con un cielo encapotado y nada indica que vaya a cambiar, a pesar de ello el aspecto del campo resulta algo inquietante, aunque lo cierto es que no vemos muchos asientos vacíos, hay una gran expectativa en el estadio, parece que nada puede frenar el entusiasmo de los hinchas, con sol o con lluvia el fútbol es una fiesta y ya la estamos viviendo sintiendo y también porque no disfrutando, este es el imponente estadio monumental, la cancha de River Plate Señoras, señores, por allí abajo se acomodan todos, el partido está por comenzar River Plate, frente a Independiente Impresionante corrida Centro al medio Borre Estaba bien ubicado, no la pudo meter River puso muchos jugadores dentro del área, esta vez no pudo ser, pero esa es la forma de atacar Pinola recupera la pelota Esto es saque de banda Díaz, busca a los delanteros con un pelotazo Borre, puede generar peligrosidad baja Allí va, se mete la, saca el remate Gol, 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 gol 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 Gol, 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 gol Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. Esto es lo que yo llamo un buen comienzo, señores. Este gol le va a dar confianza, pero no se tienen que dormir en los laureles. Barbosa la tira lejos de su campo. Pone bien el cuerpo, limpio sin falta y se lleva la pelota. Hay tiro libre, amigo del fútbol. No lo dejó avanzar. Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido. Ojo, ojo, que no puede pisar bien, ¿eh? Me parece que se lesionó. Le da muy fuerte ese balón. Beltrán. Riverplay sigue ganando con ese gol tempranero. Esto continúa 1 a 0. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Pirola. Zucculini. Abre el juego y lateraliza el ataque. Aizaque lateral. De la cruz. La juega bien hacia adelante. La juega profunda. ¡Qué impacto! La pilota acaba de pegar el palo. Los delanteros se están moviendo mucho ahí adelante. Buscan abrirse constantemente. ¿Pero no te parece que el equipo pierde fuerza en el área? Puede servir para desacomodar a los defensores. Siempre que el movimiento sea de afuera hacia adentro y no al revés. Menéndez. Está muy bien toquetear en la mitad de la cancha. Pero en algún momento deben ir hacia adelante. Intenta un pase al vacío. Es un pase que rompe la defensa. Esta es clara. Puede pegarle. Menéndez. La pelota llega al área. Pero ya no hay nadie. Franco. Traba lucha y gana. El balón. Gran pase a través de la defensa. Se tira con todo a RER. Amigos del fútbol. Se ha terminado la primera parte. Nos vamos al descanso. Ambos equipos se retiran al vestuario. Irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. El equipo marcó el ritmo del partido. Pases precisos. Buenas diagonales. Desbordes. Un 1 a 0 justificado. 1 a 0 y al descanso. A ver el complemento. ¿Cómo se nos viene? A los que recién se suman. El encuentro ya se reanudó. River puede optar por dos caminos. O salir a buscar el segundo gol en los primeros minutos del complemento. O aguantar la remetida del equipo rival. Esta última opción es peligrosa. Pero a veces no queda otra. El árbitro parece que ya acordó de la falta anterior. Esto es para usted. Yaukart. Roba que mete. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intenta atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos. Buscando lastimar solamente por los laterales. Abre la defensa con un pase entre líneas. Mete el cuerpo. Traba y gana. Se queda con la pelota. Dispara el arco. Qué cerca se quedaron de la gloria. Bueno, se tuvo fe el hombre. No fue malo el intento. Pero a veces hay que parar la pelota y pensar un poco más. ¡Impresionante disparo! A muy poco de marcar. Casi me vuelvo loco. ¡No! Buen despeje en zona peligrosa. Lucha por no perderla. Lo toca, sí. Es falta. Tiro libre, amigos del fútbol. Está lindo para darle directo, ¿no? ¡De la Cruz! Abre muy bien la defensa con este pase. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. Montiel buscó profundo al delantero para le cortar. Zucculini comete una falta innecesaria. Arriesgo de más por esa entrada durísima. Y está correctamente abonestado. ¡Gracias! Beltrán abre la defensa con un paso entre líneas. Franco vuelve a ganarla. Asís. Marbosa. La tira hacia adelante. Avanza muy decidido. Gran pasa a través de la defensa. Gran corte justo a tiempo. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentas en arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. La saca fuerte hacia arriba. Bustos. Esto sigue 1 a 0 y nos acercamos al final. Roa. A ver quién va. ¡El Romero! ¿A dónde le pegó este muchacho? Independiente está por hacer una modificación. A ver quién se va. Se detiene el partido y el juez habilita para que vengan las dos modificaciones. Evidentemente el técnico busca un cambio más profundo en el equipo. Quedó por delante del último hombre. Es fuera de juego. Así gana el balón. Con inteligencia. Le ponen el cuerpo para moverlo. Tiro libre por esa altura falta. Estabilitado. Le va a pegar. ¡Sí, gooooolazo! ¡Goooolazo! ¡Gooool! La tribuna enloquece. El partido está igualado. Un final apasionante. Diego Latorre. Le responde con goles al entrenador. Estuvo certero el DT. ¡Qué manera de entrar en el partido! Inmejorable. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. El marcador vuelve a estar empatado en el último tramo del partido. Aplausos para el equipo por seguir buscando el gol y no darse por vencidos. Ahora, ¿cuál de los dos anotará el gol de la victoria? ¿La aguantará? Ahí va el disparo. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Gol! ¡Aplaudan, aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir! ¡Un gol sencillamente espectacular! ¡Impresionante! La puso en un lugar inalcanzable. La colocó bárbaro, pero bárbaro, bien lejos del arquero, como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí eso, quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. ¡Gol, gol, 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 gol! Lograron la ventaja del marcador. El juez Piro, de la ultimarca, el final de esta historia. Se ha terminado el partido. River Plate tuvo que sufrir mucho para conseguir este triunfo. Para algunos, un empate habría sido lo más justo, pero así es el fútbol, amigos. Los de un lado festejan enloquecidos. Los del otro no lo pueden creer. Dígalo conmigo, amigo. ¡Pero que viva el fútbol! La determinación, la perseverancia de estos jugadores terminó dando frutos. Todos dieron el partido por terminado.